Son seis los puntos que ya hay de diferencia entre líder Real Madrid y el segundo lugar, el Girona, que tiene 56 unidades. Pues ahí está el Barça, ¿eh? A dos puntos en el tercer puesto. El Atlético de Madrid está en el cuarto sitio. ¿Cómo leemos esta tabla, Barak? Diciendo la liga está definida, diciendo el Girona se está desinflando, diciendo el Barça, pues sí, no convence y no gusta, pero abusados porque ahí viene. ¿Qué lectura le damos a estas posiciones, Barak? Yo creo que siempre hay dos lecturas, Adal. Una, la aritmética, la de las posibilidades, y ahí está muy abierto todo. Hay mucho por jugarse, no son tantos puntos, y vamos, que habría mucha emoción todavía en el camino. Pero hay una segunda lectura, y esa es la de las sensaciones, que es la que tiene que sostener que es real o ficticio esto de las distancias que hay entre unos y otros. Yo creo que el Real Madrid está manteniendo su distancia. Si el Madrid sintiera que corre peligro, no habría hecho un partido tan flojo en contra del Rayo Vallecano. Lo pudo haber ganado, empatado o perdido, ¿eh? No digo que el Madrid va a ganar cada que quiera, pero yo creo que consciente de que esa liga está amarrada, aún sin saber el resultado del Girona, pero intuyéndolo, el Real Madrid es un equipo que te hará sensaciones de que cuando tiene que apretar, si es que va a tener que apretar, vamos a ver si lo hacen apretar de nuevo, ¿no? Porque por ahora mantiene la distancia, pero ya nos ha demostrado, contra el Barça en la Supercopa, contra el Girona, hace un par de semanas, que cuando tiene que apretar, aprieta. Entonces, más allá de lo que podamos interpretar de la distancia aritmética entre los equipos y la posibilidad de que el Real Madrid no gane la liga, la sensación de la realidad de unos y otros es que esta liga la tendría que perder el Madrid muy, muy feo. Y el tema de las ausencias, ahora con la expulsión de Carvajal, las lesiones que se vienen acumulando, el tema de Champions, apenas un gol por cero ante el RB Leipzig, Alex, ¿eso no podría volver a abrir un poco la posibilidad de ver pelea en la cima de la liga? No, yo estoy muy en la línea de Barak. Yo creo que tendría que pasar un auténtico descalabro en clave del Real Madrid para perder esta liga. También le da mucho más mérito a las palabras de Carlo Ancelotti en la rueda de prensa posterior al partido contra el Rayo, diciendo lo que no puedes ganar, no lo pierdas, porque sabía que Atletic y Girona, sobre todo que existía esa posibilidad, que se iban a robar puntos y que podía el Atletic Club ganar como ha sucedido hoy. Entonces eso le da un enfoque diferente a la lectura de partido de Carlo Ancelotti, que hay que darle otro tic en su lectura general. Lo que digo yo es que Cancelotti siempre va conduciendo con las luces largas, no va mirando solamente lo que tiene justo delante de la carretera, sino lo que hay al final del trayecto. Y otra cosa, se pone la liga apasionante, no en el primer puesto, pero la pelea por Champions, al Barça se le abre esa ventanita de poder quedar segundo, que ya sabéis que clasifica para la Supercopa. El Atletic Club se queda en la quinta posición, pero ahí está comiéndole los tobillos al Atlético de Madrid y al propio Barça. El Barça tiene que ir al nuevo San Mames. O sea, más allá de la liga, que parece que con este nuevo punto que le saca el Madrid y tal Girona, que son seis más el gol, la verás que son siete, está más que decidida, pero va a haber cuatro equipos para tres plazas restantes en el Liga de Campeones. Sí, es verdad que puede haber esa quinta plaza que nos podría desmontar todo el tinglado de la emoción. Pero si vamos a cuatro plazas de Champions, descuenta el Madrid, te queda en una situación muy comprimida, te quedan Girona, Barça, Atletic Club y Atlético de Madrid. Eso va a ser divertido. Por eso, previo al partido de Real Madrid-Girona, yo sí le compré el mensaje a Mitchell, cuando dijo, ok, independientemente de si nos toca perder contra Real Madrid, no estamos pensando en que nos vamos del título. No, lo que tenemos que pensar es que no nos afecte para salir justamente de lugares de Champions. Y bueno, él se refería a que podía ser un golpe anímico interesante o importante, hoy es cierto, un partidazo como dice Alex, pero terminas perdiendo. Entonces son dos derrotas, por así decirlo, de manera consecutiva. Y eso aprovechando que gana el Atlético, que te gana el Bilbao, que te gana también perdón, que gana también en su partido Barcelona, pues comprime a lo que dice Alex y en la recta final, para lo que comentaba Mitchell, no vaya a ser que a la hora de la hora, Girona, si no es capaz de cerrar bien el torneo, le termine costando temas de Champions. Vamos a repasar los siguientes compromisos para ir más o menos desmenuzando. Yo entiendo lo que dicen, comparto tanto el punto de vista de Barak y de Alex sobre decir ya la liga está sentenciada. A ver, el Madrid se estará enfrentando al Sevilla, luego en Valencia, recibe al Celta. El Girona hace lo propio con Rayo, Mallorca, Osasuna, Barcelona frente a Getafe, Atletic Club y Mallorca. El Atlético de Madrid hace lo propio con Almería, Betis y Cádiz. A priori, ¿quién tiene un calendario más accesible, Barak? No, el Real Madrid yo creo que es el equipo que tiene tanto la capacidad de ganar los partidos a la mano y sin sufrirlos, como el Barcelona, o con un Girona que trae esas dudas que viene arrastrando producto de la derrota en contra del Real Madrid y una nueva derrota contra el Atletic Club. Independientemente de los rivales, la verdad es que yo creo que la Liga Española tiene pocos equipos que realmente le puedan plantar cara al Real Madrid. Podrás encontrar cualquier equipo que le plante cara y que le gane al Barcelona, pero el Real Madrid va a ser más complicado. Y ahí está la diferencia, no tanto el calendario que puede tener unos y otros, sino la inconsistencia que tiene el Atlético de Madrid, que es siempre favorito en casa y siempre es favorito en local cuando el Atlético juega afuera y va perdiendo puntos. Un Girona que le alcanzó para mucho, para demasiado, para más de lo que cualquiera de nosotros hubiera creído, pero que lo normal es decir que la lucha sea la que estamos diciendo, que acabe luchando más por el cuarto puesto y no por el primero. Y tampoco es que el Real Madrid tenga ese calendario en el que tenga que temerle al Barcelona, que por supuesto es el rival más complicado que se le puede avecinar. Tiene los desempates ganados, tiene una Champions League resuelta de aquí a cuartos de final también, en espera de ver quién puede ser su rival, que eso puede complicarse un poco en clave liga. Pero no, yo creo que el Real Madrid no solamente tiene el calendario más asequible, sino que es el equipo que mejor puede encarar de todos este calendario final. No sé si Barak me está hablando desde la resignación producto de su antimadridismo o si es una resignación... Ya vamos a... ¡Es que son seis puntos! A ver, entiendo lo que me dicen los tres, pero son seis puntos. El Madrid también puede caer, el Madrid también puede perder. En realidad son siete. Sí. En realidad son siete. Siete virtuales, pero matemáticamente son seis. ¿Pero son seis puntos o siete u ocho? Claro. Los que quieras, puede perder el Madrid seis, siete, ocho, nueve o doce. Los puede perder. ¿Va a ganar el Barcelona los puntos necesarios? ¿Va a ganar el Atlético? ¿No dijo el fin de semana Chavi que ya ganó diez de doce? Gracias a que renunció con anticipación y ya ganaron diez de doce. Tienen razón. Tú y Chavi tienen razón, perdón. ¿Y a quién te creen más, Adal? ¿A Barak o a Chavi Hernández? No, lejos a Barak. Lejos. ¿Quién tiene más credibilidad? Gracias. A ver, Diori, es que... No tengo más preguntas, señoría. Es que es una resignación que los ha dejado sin ilusiones, sin aspiraciones. O sea, prácticamente ya no vemos nada. Es más, que le den el trofeo al Madrid, que vayan de una vez el fin de semana a las civiles. Nos ahorramos lo que resta de temporada. Lo que pasa es que siempre habrá la esperanza de que a lo mejor el Madrid en algún momento pierda puntos y que los otros puedan recuperar, sobre todo el tema de Girona. Pero cuando ves hoy que Girona no fue capaz de reponerse de esa derrota ante Madrid, vuelve a caer por segunda ocasión, ahora consecutiva, contra el Bilbao. Girona iba 3-1, el partido se cierra 3-2, termina metiendo a Bilbao... Pero ha perdido 3, 3 partidos en la temporada, Diori, y solo 3. Y eso no te garantiza. Y eso, al final de cuentas, uno piensa que pueden venir más derrotas. Por eso te volvía yo a recordar lo que había dicho Michel. Ojalá la derrota contra Madrid no sea nada más por una cuestión de que perdimos el título, sino que no nos saque de lugares de Champions. Y por lo menos del lugar de Girona hacia Athletic y de Bilbao, todo puede pasar. Ahora, ¿qué rivales tiene? Tiene Osasuna, tiene Mallorca, por ahí se me escapa algún otro más. Yo también veo un poco accesible para Girona la posibilidad de sumar a nueve puntos. ¿No ves algo en el panorama accesible, Alex, para el Girona, para que pueda otra vez meter un poquito de presión? ¿Meter un poquito de presión? Sí, pero, por ejemplo, ganar en Mallorca no va a ser fácil, porque en Mallorca ya los echó de la Copa del Rey con ese 3-2 en los cuartos de final. Y el tema también es cómo el Girona ahora sí que hay que pensar en cómo digiere esta segunda derrota consecutiva. Porque hoy, insisto, hoy en el Girona yo lo que he visto ha sido unas ganas de redoblar la apuesta. Es decir, ah, sí, nos pintaron la cara en el Bernabéu, todo el mundo nos dijo que teníamos que haber jugado un poquito diferente, que teníamos que haber sido menos bonitos, que teníamos que dar. Han ido a redoblar la apuesta, han ido a sacarla de tacón, como Miguel Gutiérrez en el segundo gol, y así les ha pasado. Que es algo que les sucedió también, es muy gracioso, a Las Palmas contra el Atlético de Madrid. Son dos equipos, Las Palmas y Girona, que están jugando muy bien, que sacan el balón desde atrás, que están recibiendo todas esas críticas positivas porque juegan bien o juegan a hacerlo bonito sin jugadores de calidad. Bueno, pues el otro día en el Metropolitano llega Saúl Coco, que se parecía a Beckenbauer en jornadas anteriores, y el Atlético de Madrid lo hace caer en la trampa de la presión. Hoy hizo lo mismo el Athletic Club con el Girona. Ahora sí es cuando pueden entrar las dudas, porque el Girona no ha perdido dos partidos consecutivos en toda la temporada. Y encima lo ha hecho con su estilo. No ha sido ni siquiera traicionándose. Entonces, ahora es un momento de la verdad. Yo creo que al Girona no le da para ganar la Liga, pero me encantaría que quedara segundo por la Supercopa y porque se alterara el orden natural de las cosas en Cataluña. Bueno, pues eso solamente el tiempo nos lo va a confirmar. Ojo que el Barça no está tan lejos. Pero son ocho puntos de Real Madrid. Está lejos. Para Real Madrid está lejos. Adán, que tiene que ir al Bernabéu, al Metropolitano y a Montilivi. Mira el calendario global del Barça y es horrible. Tiene que ir al Sánchez y Juan también. O sea, es una cosa horrible. Pero hay una cosa que no estás tomando en cuenta, Alex, y es que la afición quiere mucho a Xavi, porque eso también lo dijo Xavi en la previa.